Navarra Televisión estará en el punto neurálgico de la fiesta con una gran carpa situada en Carlos III a la que se podrán acercar para ver in situ cómo se realiza en la multitud de programas especiales preparados para la ocasión. Para vivir las fiestas intensamente hay que estar en la calle y eso precisamente es lo que vamos a hacer este año en Navarra Televisión, sacar nuestras cámaras a la calle para ofrecerles desde allí todo lo que ocurra durante estos nueve intensos días de fiestas. Vamos a tener conexiones en directo con los puntos más importantes de las fiestas y se los vamos a ofrecer, como digo, en directo a través de Navarra Televisión. No faltará el análisis de uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas, el encierro. Junto a Fermín Las Peñas, los corredores nos trasladarán la emoción de la carrera. A las cuatro arrancará el magazín San Ferminero de esta casa. Amaya Madinavitia y Alberto Guzmán nos acercarán cada detalle de la fiesta con María Cisniega y Paula Fernández conectando en directo desde diferentes puntos de la capital. Roberto Cámara dirigirá a partir de las siete una tertulia en la que de una forma distendida se hará balance de la jornada. Y no podían faltar los fuegos artificiales cada noche en sus casas. Además de un resumen de todos los acontecimientos en las dos ediciones de informativos, tanto a las dos y media como a las ocho y media. Y a todas horas en la página web de esta casa natv.es tendrá un papel fundamental, pues llevará cada detalle de la fiesta a cualquier dispositivo y en cualquier lugar del mundo. Cada día desde primera hora de la mañana ya nos podremos asomar, sobre todo a través de nuestra página web, a partir de las siete de la mañana para saber qué es lo que está pasando, cómo está la calle, cómo están los toros, cómo está preparada ya la comparsa, los gigantes, cuál es la actividad en la calle a cada minuto. Y gracias a la tecnología lo vamos a poder hacer. Navarra Televisión despliega un equipo formado por más de 40 profesionales que les transportarán a las calles de Pamplona en estos días tan especiales.